De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Estamos avanzando? ¿Una semanita? Una semanita vamos Y las tareas que hemos ido teniendo ¿Se acuerdan de la tarea del primer día? De no avergonzarnos ¿En esta semana podríamos acordarnos del primer día? Me avergüenzo del evangelio Me avergüenzo de la palabra de Dios Voy luchando con mi orgullo Con mi soberbia Para ser humilde y predicar Que el Señor pide no violencia ¿Sí? Bueno, perfecto Eso es lo lindo Que el Señor nos ha ido mostrando Y mira Hoy día Tanto que les gustan las oraciones Hoy día en nuestro librito Nos toca una oración Que va sirviendo para que nos ayude A las personas que les cuesta Un poquito ¿No es cierto? Tener un diálogo personal Con el Señor Esa oración maravillosa Que es un tú a tú Un corazón a corazón Necesita esta oración Y de ahí van sacando Pero acostúmbrate Ojalá cada día menos oraciones leídas Que sean cada día más Diálogo de amor con el Señor Mira, hoy día Nos dice Ven Espíritu Santo Tú que eres como un viento divino Dame la gracia de superar Toda timidez Y toda cobardía ante la vida Lléname del arrojo De tu impulso De tu valentía De tu santo empuje Tú sabes Que a veces prefiero quedarme enclado En mis comodidades Y que le tengo miedo a los desafíos Quema con tu fuego Toda cobardía y todo cansancio Lánzame a la aventura de cada día Ven Espíritu Santo Amén Lánzame a la aventura de cada día Con el Espíritu Santo Todos los días Una nueva aventura No quedarnos en la monotonía Tú que eres un viento Lléname del arrojo De tu impulso Necesitamos este Espíritu Santo Que nos llena Que nos llena igual como llenó A Pedro Los apóstoles El día Pentecostés Que salieron a gritar Salieron A demostrar que Jesús estaba vivo Y a decirle a esa gente Que se había equivocado A esa gente que había matado Al Señor Hoy día no te des vergüenza Y decir que el aborto Es un asesinato Es un crimen Dilo A lo mejor Algún día Tú hiciste eso Señor Perdóname Está perdonado Pero reconocerlo No taparlo A lo mejor Tu hija Tu amiga Tu sobrina Alguien Ha abortado Está pensando abortar Es decirlo No porque sea Esa persona que yo ame Esa persona que Es parte mía Yo no No A ella no le voy a decir eso No No pobrecita Tiene toda la razón Porque mira lo que le pasó No hermano hermano querido Acudamos a esa persona Llenémosla del amor Llenémosla de la paz A ella Pero no acogiendo lo que hace Y no tengas vergüenza de decirlo El Señor te apoya Te dice Eso estamos dejándonos llevar Y llevar por todo Así que No No nos avergoncemos Ese arrojo que necesitamos Y si le decimos al Señor Cuando abrimos los ojitos En la mañana Señor este día es tuyo Ayúdame Fortaléceme Porque no sé Qué va a pasar hoy día Pero contigo Salimos adelante Eso es la mañana Y el Espíritu Santo Nos sigue Ayudando El Espíritu Santo Nos sigue Dando esta luz Para que podamos Entender su palabra Y nos dice Hoy día En este maravilloso momento Nos seguimos en Romano El Señor sigue Hablándonos a través Piensa en tu país Yo pienso El Señor le está hablando a Chile Y dentro de Chile Me está hablando a mí En Uruguay En Paraguay En Estados Unidos Piensa en tu país Le habla Y en él a ti Y mira lo que nos dice En Romano 6.20 En otro tiempo Estaban al servicio Del pecado Y no se consideraban Obligados A buscar la salvación Ahora en cambio Liberados del pecado Y convertidos En siervos de Dios Tienen como fruto La plena consagración A él Como resultado Final La vida eterna Palabra de Dios En otro tiempo Estaban al servicio Del pecado En otro tiempo A lo mejor Hace 10 minutos Estaban al servicio Del pecado Tuvo una reacción Que no correspondía Tuvo una mala acción Tuvo un mal pensamiento Pero Sabemos que ya Con el Señor Vino Nos perdonó Y dice Estamos hoy día En el camino De buscar la salvación Entonces Estamos liberados Del pecado Convirtámonos Dice A Dios Porque es el fruto Vivo Pleno Que tenemos Entonces No seamos Como andábamos Antiguamente Sino que Digámosle Señor Tu viniste Venciste Y me ayudas A salir De este pecado De este odio De esta rabia De esta impaciencia De esta falta de perdón De estas incomodidades Que tengo Y que me Me tienen aprisionado Pero tu viniste Y me soltaste En las cadenas Digámosle Gracias Señor Por soltar Mis cadenas Y hoy día Ser mejor Con tu amor Para ayudar A los demás Hay una Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar De paz Te va a llenar De amor Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz Es esa luz La luz De Jesús Es esa luz Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús